buenas tardes papá buenas tardes david hoy os vamos a enseñar los cromos que vamos a mandar a psa vale nuestro nuevo envío prácticamente estamos haciendo 1 o 2 envíos mensuales porque además para enviar a psa os lo digo por si no lo sabéis vale no podéis coger y decir venga pues envío 5 cromos de pokemon 8 de fútbol 4 de baloncesto 6 de one piece y 7 de no sé qué no no para psa hay que enviar los cromos o de tcg one piece pokemon todo lo que es no juegos así de ese tipo carta tcg vale y luego aparte no tiene nada que ver los cromos de deportes vale o sea una carta de la euro no para psa no es comparable a una carta de pokemon no quiere decir que sea mejor y que sean peor pero son dos dos caminos completamente diferentes por un lado hay que enviar una cosa y por otro lado otra de hecho vamos a comentaros que estos cromos que vamos a enviar vale a ver qué pasa de cromos porque aún no los hemos enviado porque lo podemos enviar hace 20 días y es que psa todos los meses cambia las tarifas vale a lo mejor un mes te hace una oferta de cartas para enviar pokémon o por ejemplo este mes pasado por eso enviamos un lote de 20 cromos que podemos haber hecho un vídeo pero bueno da igual ya ya los enseñaremos cuando estén grabados e hizo una oferta muy buena muy buena para enviar cartas de tcg vale enviamos cartas de disney vemos carta de pokemon y enviamos carta de one piece vale y esto nos enviamos porque tenía una tarifa cara claro qué significa cara pues significa a lo mejor enviando estas cartas que vamos a enviar el mes de julio igual nos ahorramos igual son 5 o 6 euros por cada carta entonces imaginaos que aquí de momento de momento creo que hay unas 40 42 cartas por año más o menos pues imaginaros multiplicar 40 40 por 5 por 6 estamos hablando de un ahorro de 200 250 euros que es mucho dinero por lo mismo vale por eso como realmente no tenemos ningún tipo de prisa nos da exactamente igual porque las cartas las que tenemos para nosotros pues nos da igual vale vamos a ir concretando cosas que a veces me preguntan vale qué vamos a enviar aquí bueno pues vamos a enviar casi todas las cartas son nuestras pero unas cuantas son de chema de la cromería y porque os decimos esto porque estas cartas oye si alguno las va a querer las nuestras ya sabéis que no están en venta vale nosotros no las vendemos pero las de chema así lógicamente entonces si alguna de estas las veis y queréis comprarlas pues cuando vengan como las vamos a enseñar y se llaman las puntuaciones si estáis interesados contactáis con él y ya está de acuerdo vale quieres enseñar tú las de chema les enseño yo y luego voy a enseñar las nuestras como tú quieras enseñe más tú de chema venga va pues a ver venga pues voy a hacer el cambio de posición dejo aquí las cartas y david os va a enseñar las cartas de chema vale a ver venga va te voy a dejar de momento porque se más claro así como nosotros enviamos nuevamente pues una de cada pues chema por ejemplo venga la primera va te la dejo aquí la pones tú la carta famosa rookie que ya hemos enviado varias la carta rookie de la niña mal por cierto ojo no lo quité no lo quité mirar qué foto más bonita nico la min la min nico qué partidazo ayer de españa contra la geología y hay otro la min ya mal aquí 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 hay otro la min ya mal ya está nos quedamos vamos a enviar 6 rookie car la primera carta rookie de la min ya mal vale venga de la colección me ha creado siguiente vamos con más la min ya mal venga 3 aquí tenemos gold de la min ya mal esto es de la caja del barça la el team se vale aquí tenemos una gold de la min ya mal y aquí tenemos una gold de la min ya mal 3 gold de rock y car que por cierto la carta es preciosa y bueno pues pues nada las vamos vamos con leo no leo baptista o no leo que él y leo 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 vale otra carta muy bonita muy bonita muy bonita del team se le deseó se vamos a enviar dos también de chema y y bueno pues a ver si tenemos una de Lionel Messi, tenemos otra de Lionel Messi, pero son diferentes son diferentes, una era tiene brilli, si, tiene, no me acuerdo como se llamaba, Black Refractor no sé que leches, bueno, no me acuerdo vale, aquí tenemos al Lionel una Goldrick de Lionel Messi y aquí tenemos una Lionel Messi de Goldrick pero fijaros que diferencia Lionel de jovencito y Lionel de mayor hay mucha diferencia, vale vale, seguimos dos cartitas más que habéis visto ahora, seguimos con un Messi con la Copa del Mundial y seguimos con otro Messi con la Copa del Mundial ya conocéis esta carta las dos cartas limitadas, salieron dos cartas una esa, ¿cuántos Messi existen en el mundo? pues es muy fácil no, me refiero a la realidad en la realidad uno, solo uno no tiene ningún hermano porque hay dos pues porque fabricaron de este cromo si le das la vuelta fabricaron 22.081 cartas iguales solo existen esas ¿vale? ah vamos con tres cromos de Chema que a mí me gustan mucho ojo vamos con un no, no, primero este Cristiano Cristiano Ronaldinho cuida no, Ronaldinho no Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo cromo del año 2000 mira mira el que pasa Alemania 2006 ahí pone 2900 no ese es el número de la carta que es el número 298 pero este es el de la de la Eurocopa ¿esto fue la Copa o esto fue un Mundial? creo que fue un Mundial, ¿no? del 2000 2006 muy chulo un sticker aparte de un estado extraordinario esta carta ojito vale espera, espera seguimos cuidado cuidado de la caja Focus mirad que cromos le salieron a Chema sortudo que eres un sortudo venga uno, dos, tres poquito a poco venga va poquito a poquito limitado a mirad el pelo limitado a 75 creo que es venga David y es Diego Armando Maradona el que ya sabéis que para mí ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol pues a Chema le salió limitado a 75 le salió de Maradona y otro limitado a 99 creo que es cuidadito de Lionel Messi Lionel Messi de Messi me sirve también de la caja Focus vale pues nada una pasada de cromos y a ver si tenemos suerte y nos dan una una buena puntuación bueno pues nada estas cartas son de Chema insisto cuando vuelvan enseñaremos las puntuaciones y si tenemos suerte dan PSA 10 o PSA 9 y alguien las quiere pues ya sabéis estas tenéis que contactar con la cromería vale ahora vamos con las nuestras venga venga las nuestras me toca o me dejas alguna va déjame alguna no la del final la del final venga va bueno va David va bueno no la del final no la del final la quiero yo vale pues este Vinny Junior de la caja Top Finals a ti te dejo la penúltima limitado a 199 a 199 guapísimo es una es una parpol no creo que aquí tenemos esta de quién es también de la Juju 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 por cierto que golazo metió ayer de chilena espectacular ahora que potra que tuvo Inglaterra madre mía que potra que tuvo madre mía ¿sabes por qué? porque es Juju 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 mira porque le vino ya está pero lo normal es que lo hubieran adivinado pero bueno bien no pasa nada vale este cromo precioso de la caja Top Finals UCL no mentira este es de la relax relax de la panini select print la liga Juju Bellinga Real Madrid aquí viene un creo que portero portero de España Unai Simón Ojito limitado a 65 precioso cromo ¿dónde? ¿a la vuelta? ahí lo tienes sí vale precioso aquí tenemos este cromo de Cristiano Ronaldo que Marvelous Moments si os dais cuenta con la copa de la copa de Europa con Portugal que es la única que ha conseguido aquí fue fue campeón ya lo tenéis evidentemente vamos con ese cromo increíble de mi jugador ese es nuestro favorito claro ese es nuestro hombre de Fileteado de Diego Maradona Diego Armando Maradona que bestia que jugador yo sé que muchos no lo habéis visto pues mira lo siento yo tampoco os lo habéis perdido lo siento para mí el mejor tú tú venga vamos con otro extraordinario jugador y aparte un cromo guapísimo es que me gusta muchísimo es Gaby de la caja Futera Futera este es limitado no ese es normal no es limitado pero es que me gusta es un cromo precioso y me gusta mucho literal es precioso con España el siguiente creo bueno saco la del final y a ver no así venga va saca ese la min jamal de la caja Finest Finest first class rookies preciosa carta también me gusta muchísimo aquí vamos con un mito un mito de Zidane 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 para qué deciros la carta refractor de la caja pristine de la euro y es no es numerada no es refractor mira lo pone aquí ah sí 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 lo he visto con Francia bueno ni que para qué decir Zidane creo que fue doble campeón del mundo me parece aquí tenemos un Phil Foden Phil Foden declarado mejor jugador de la liga inglesa este año jugador extraordinario titular con la selección inglesa que también es refractor ahí lo veis también muy bonito el cromo muy bonito ahora venimos con uno de los cromos que para mí más me gusta mi jugador español favorito de todos los tiempos de la caja Heritage de la caja Heritage que es Xavi Xavi como jugador para mí ha sido lo más grande con la selección española y limitado a 32 una pasada muy chula ahora viene también otro que me gusta que es Keylor Navas Keylor Navas portero con trozo de camiseta que es una X bueno en realidad creo que no es trozo de camiseta creo que es creo creo que es trozo de guante creo que es trozo de guante pero bueno no lo quiero bueno da igual sí es trozo de guante sí bueno trozo de guante con su selección recordar portero actual del PSG bueno no sé si este año aún está portero portero del Real Madrid histórico y cuidado que esto a muchos se le olvida antes del Real Madrid estuvo en el Levante fue portero del Levante me acuerdo cuando lo tenía en el comunio que bueno daban muchísimos puntos bueno vamos con otra carta importantísima limitado a 15 que es de Jude Bellingham Jude Bellingham bueno lo cantamos pero el pedazo de chilenazo que hizo hizo y le dio la pelotita a uno se lo cree que le saliera eso pero bueno bien en el último minuto madre mía en fin parecía la película Evasión de Vitoria bueno limitado a 15 un cromazo en fin para qué hablar vamos con ese pedazo de autógrafo de Risto estoico crack impresionante qué pedazo de rentero me encanta me encanta y vaya a París a le metimos a Georgia a Georgia sí bueno pero pero Histo esto jugaba en Bulgaria ya pero con su con su con su pareja de baile en Bulgaria pero para acordarnos de Nico Williams no Lugo Lugo Penev Lugo Penev que alguna vez os contaré la anécdota de cuando Lugo Penev jugaba en el Valencia y era la estrella del Valencia y vino a mi tienda con su porche me recogió me dio una vuelta y me invitó a merendar esto cuidado ya contaré la anécdota de cómo pasó aquello como Lugo Penev la estrella del Valencia vino a drede a mi tienda con su porche porque además lo pedí y dije quiero que sea así y vino y me recogió me dio una vuelta por Valencia y luego me invitó a merendar vale o sea ya os contaré la anécdota que es muy divertida bueno seguimos vamos vamos con otro cromazo de la caja Panini Select de nuestro Javi Guerra el Valencia limitado a 65 da la vuelta 65 y ahora ojito ojito porque mirar este limitado a 75 de Nico Williams cómo está subiendo como la espuma pues vamos con otro Nico Williams que vaya golazo sometido hizo mi reportero hizo ay que me muero está está en modo mega super estrella destruyó todo o sea qué bestia qué bestia un cromazo es que es brutal lo único que hizo fue chutar y claro esto es como lo único que hice fue poner 6 numeritos y me tocó la primitiva claro 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 sí sí bueno vamos con otro cromazo estrella emergente nos acercamos al final de Argentina limitado a 15 Valentín Carboni Carboni nada que ver con Carboni ex de la Valencia ex de la Roma ex italiano lleva ahí un poco de no pero eso es no es del cromo eso es de la ya lo sé no pasa nada da igual bueno pues nada un autógrafo súper chulo parpe limitado a 15 venga vamos con ese Borjita Iglesias precioso de verdad que no es numerado pero me parece espectacular el foil de este cromo o sea me parece espectacular muy guapo cuando me salió ese y otro y ahora la última carta pero que no es la última que la quiero sacar bueno que os dije que os dije de este jugador que era uno de mis jugadores favoritos de Europa que muchos habrán dicho y quién es ese tío quién es es Cabras Cabraskelia uno de los mejores jugadores el que jugó con Georgia España lo jugó ayer el Maradona dicen que le llaman Mar Marados Krelia o algo así le llaman porque es que es un fenómeno si ya lo dije si es que lo dije yo lo llamo yo lo llamo Marados Krelia evidentemente a ver Georgia tiene tiene dos jugadores que son este y el Porto Valencia aunque Georgia meto de pura chiripa por el propio bueno ya pero a ver no tenían otra cosa pero a pesar de todo defendieron bien y mirad que claro ya que está pues aprovecha y mete este también otro de Cabraskelia que no salió si habéis visto el vídeo os acordaréis limitado a 99 ya pero este es mejor es de oro a ver está láminado en oro claro pero bueno que también es bonito total en un principio vamos a mandar estos vale pero bueno como creo que igual igual luego abrimos una caja que creo que que ha llegado por ahí si no lo abriremos mañana si vemos si nos sale algo muy potente pues lo añadiremos vale todo esto es susceptible de siempre añadir nunca quitar cromos así que nada esperamos que todo en orden pese a 10 ¿verdad? sería increíble aunque ya sabéis que eso es muy difícil pero bueno no esperamos puntuaciones malas que a ver que nos dan nos vemos en el próximo vídeo ¿no? adiós 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 adiós